Sí, en parte es así. La verdad que hemos tenido una conferencia de prensa con un decreto presidencial posterior, ¿no?, sobre el nuevo aislamiento, la nueva cuarentena. Por parte la provincia se ha adherido, en un momento se nos invitó a los internetes a que nos adquiramos al cobro de multas, a lo cual, bueno, algunos hemos decidido no hacerlo, ¿no? La verdad que independientemente que entendemos que la multa puede tener una finalidad de, bueno, de controlar o de cuidar en algún sentido a que la gente lleve adelante, digamos, las medidas de precaución. A algunos intendentes entendemos que realmente no le podemos sumar una cosa más a la gente. Yo entiendo que hace cuatro meses que le estamos impidiendo a la gente trabajar normalmente, que en algún caso se le ha, realmente se le ha complicado mucho su actividad comercial, que le impedimos hace cuatro meses a la gente tener una reunión con su familia de manera tranquila, reuniones sociales, y sumarles hoy como castigo ante la posibilidad de enfermarse y tal vez perder la vida a ellos o a sus familiares. Una multa, creo que realmente sumarle un padecimiento más. Es mi forma de verlo, no sé si es la correcta, pero realmente creo que sería necesario por ahí que la gente tome conciencia y se cuide por el solo hecho de cuidarse, más no sumarle un padecimiento más, como puede ser una multa que llegan a algunas hasta 200 mil pesos, si no me equivoco. Y bien lo decías, ¿no? La gente empieza a cansarse, empieza a agotarse. Yo entiendo que esto es una enfermedad muy grave, todos somos pasibles de tenerla, digamos, o sea, no escapo de eso. Y le pido siempre a la gente que se cuide, que tome las precauciones, que es para no enfermarse, para no morirse. Realmente hay que cuidarse, usar el barrijo, el distanciamiento, realmente entrar a los negocios de A2 como máximo. Ahora, yo después cobraron una multa, sacarle la plata a la gente porque venía en un auto sin conocido el barrijo, pues entonces a la discusión los otros días, si venía solo en el auto si tenía que usar barrijo o no. Es una estupidez tener que usar barrijo solo en un auto, después se dijo que no, pero mientras tanto, el fin de semana se le han quitado bicicletras, gente que estaba haciendo actividad deportiva, que estaba permitido. La gente creo que no tiene margen para más. Es mi forma de verlo, digo, no digo que no haya que cuidarse, por favor, que quieran, claro, mensaje. Hay que cuidarse mucho. Lo que no creo que le sirve a la gente para cuidarse es que el Estado le quite el dinero. O sea, yo no quiero que ni la provincia, ni menos el municipio, tengamos un peso de alguien por haber hecho una reunión en familia o por haberse juntado con un amigo. Me parece que fuera de que esté mal y que hay que cumplirlo, me parece que no es la forma a través de multas tan onerosas. Ahora bien, podría ser equivocado, evidentemente, puede ser. Yo creo que la gente ya no le podemos pedir más nada. Está muy cansada, está agotada, ha perdido mucho de ellos su trabajo. Hace mucho que no se juntan con sus familiares y eso les causa un daño psicológico también a todos. La verdad que pedirle hoy encima que se sigan cuidando, que no hagan ninguna de estas cosas, que sigan perdiendo libertad. Y aparte de sumarle una multa, la verdad que no lo veo correcto. Bien, con respecto a los cuidados que debemos tener todos dentro de la localidad y el acceso, que ha tenido un control ininterrumpido, ¿cómo estamos con eso? Sobre todo con los transportistas, que es algo que ya te habíamos preguntado en otra ocasión. Así como yo me parece que no es correcto a mí el tema de las multas, digamos, sacarle dinero a la gente por haberse reunido con un amigo, con un familiar o por no haberse puesto el barbijo instantáneamente en un vehículo cuando se baja de este, creo que también es correcto decir lo siguiente. Ahora, nosotros hacemos un control de 24 horas desde hace ya 4 meses, donde podemos controlar algunas cosas. Ahora policía ha intensificado los controles. Ahora bien, estoy cansado de escuchar historias donde la gente encuentra formas de esquivar esos controles, de ingresar. Y después nos pasa que criticamos al camionero que ingresó, que no ingresó, que viajó, que no viajó. Pero la crítica la hacemos en una reunión de muchas personas, compartiendo el mate, sin usar el barbijo, sin lavarnos las manos, digo, si nos vamos a cuidar, tenemos que cuidarnos todos, no importa lo que haga el otro. A ver, la gente quiere siempre encontrar un culpable, a lo mejor en una persona que viajó, en el camionero que está trabajando, o en el camionero que vino de otra provincia, parece que fueran verdaderos asesinos si vienen de otra provincia. Están trabajando al igual que viajan los nuestros, nuestros camioneros, viajan a Rosario y a distintos lugares, para trabajar. Entonces yo creo que no hay que marcarlo como que el problema es el transporte. ¿Sabes cuál va a ser el problema? El día que venga un caso de COVID, le vaya y puede venir por el transporte, y puede venir por cualquier levallencia que fue al médico, por cualquier levallencia que fue a ver a otra persona, que tuvo que hacer un trabajo esencial, como nos puede pasar a nosotros, o le puede pasarnos a un médico. Entonces digo, me parece que la cosa no es por buscar a ver quién va a venir o no con el virus, sino porque nos cuidemos. Muchas veces encontramos la excusa perfecta, en que alguien no cumple para uno no cumplir. Y eso no funciona así. No es de esa manera. Que no incumpla un vecino, no nos autoriza a nosotros a incumplir. Entonces digo, nos pasa por cuidarnos todos. Creo que el éxito en esto, para mí sería que el gobierno nacional, el provincial, y también los municipales, que es lo que intento hacer yo, explica a la gente que tiene que cuidarse para no enfermarse y para no morirse. No para evitar una multa, o para evitar que la policía lo detenga, o para evitar determinadas sanciones. Es necesario que nos cuidemos, porque acá está en juego nuestra salud. Pero también está en juego nuestra salud cuando no podemos salir, no podemos hablar con nadie, no podemos juntarnos, no podemos hacer determinadas cosas que nos causan también daño, ¿no? O tenemos un problema económico que nos puede llevar en algunos casos a una pobreza que nos traiga mayores inconvenientes o también, en su caso, la muerte. Entonces hay que tener en cuenta que hay que compatibilizar las dos cosas. Yo lo que le digo a la gente es que deje de mirar al transportista, deje de mirar siempre la culpa, la paja en el ojo ajeno. Todos tenemos que cuidarnos. Yo veo, por ejemplo, gente en el lago, veo gente en las plazas, los fines de semana me preocupa que toma mate con cualquiera, que no tiene el barrijo, que hacen cosas que no son debidas. Entonces a nosotros nos exhiere muchas veces el control. No pasa por una multa municipal, pasa porque la gente entienda que tiene que hacer lo que se puede y lo que no, no, cuidarse para no enfermarse, nada más. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el municipio entonces el próximo fin de semana donde también, al menos hasta ahora, el pronóstico nos invita a disfrutarlo a pleno puesto que va a ser un fin de casi primaveral? Yo más que preguntarme cuál es el rol del municipio me preguntaría qué piensa la gente hacer con su seguridad y con su salud. A ver, ¿a qué me refiero? No pasa porque el municipio o la policía los ve a Tamara si están cerca o no en el lago sentado o si compartieron un mate personas que no conviven. No pasa por ahí, porque nosotros no podemos controlar a todas las personas que toman mate dentro del pueblo con nuestra cultura, que toman mate en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Digo, pasa por nosotros por no compartir el mate. Pasa por cada uno de nosotros, porque si le vamos a echar a la culpa a la municipalidad o al gobierno provincial o nacional que uno comparte el mate con el vecino, me parece que ya llegamos a un lugar en el cual evidentemente no tenemos arreglo como país. Digo, nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Nosotros tenemos que saber que no hay que compartir el mate. Cada uno. La municipalidad puede controlar con la policía. Llega un momento que tiene un límite, pero digo, realmente nosotros debemos controlar que no se tomen mate, que no se junten más de 10 en su momento, o que no se saluden con la mano, sin codo, y decir, yo le doy lo mismo también. Digamos, uno tiene que adaptarse. Si no nos cuidamos con esas cosas, claro, vamos a buscar el culpable después en la persona que viajó o el transportista y vamos a hacer de esto un estigma sobre alguien que es camionero cuando en realidad es un tipo que está laburando. O sea, esa es la respuesta. Y en realidad después nosotros tomamos mate con el vecino sin cuidarnos. Digo, me parece que pasa por cada uno de nosotros. Yo que invito, nosotros estamos con la policía, con el centro civil, siempre activos, tratando de controlar, pero también tratando de permitir en esta situación difícil, muchas veces se nos escapan algunas cosas por lógica, ¿no? Si salen 2.000 personas a pasear, es muy difícil controlarlo con 4 o 5 policías, con 2 o 3 inspectores municipales que también están abocados al control de la ruta. Digo, ahora, también me llegan, como te decía hace un ratito, mensajes de gente que tiene la forma de evadir el control si ingresás por tal lado y si no haces tal cosa. Digo, no, no hay que evadir controles. No, 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 eso no está bien para nuestra salud. O sea, que yo no coincida con la multa gravosa para la persona que a lo mejor incumple algo no quiere decir que avale que la gente no incumpla. Yo creo que lo importante es recalcarle a la gente que a mí muchas veces somos hijos al rigor. Nada, nada, eso es una picardía y es una excusa para justificar lo que uno no cumple. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, es así, hay que cuidarse. Y si no lo entendemos nos vamos a enfermar y no va a ser culpa del presidente, del gobernador, del intendente, del médico, del hospital. No hace culpa cada uno si no se cuidó. Eso es así, cada uno tiene que cuidarse. Está en cada uno de nosotros ser responsables, ¿saben cómo se llama? Esa responsabilidad social para con nosotros y para con los terceros.